Bueno, esta idea surgió por la necesidad propia de los docentes de distintas cátedras, cátedras audiovisuales y también radiofónicas, de querer de alguna manera resignificar todo el material que los alumnos realizan y que han venido realizando desde la creación del departamento. Muchas veces, a veces se guardan tesis, se guardan seminarios, pero no se guardan las producciones que se hacen en las cátedras, que hacen los alumnos. Y muchas de esas producciones incluso han sido premiadas. Entonces, es importante que haya una memoria institucional del departamento. Entonces, la idea de este proyecto, que es un proyecto interno, intercátedra, es tratar de tener todo este material audiovisual y radiofónico para que nosotros podamos, de alguna manera, sistematizarlo y que esté a disposición, con un acceso abierto, gratuito, propio de la Universidad Pública, para todo aquel que quiera consultarlo sobre las temáticas o cualquier tipo de interés que pueda tener esas producciones, que a veces empiezan a preguntar y yo me acuerdo de algún trabajo que hubo y recuerdo que estuvo y dónde está, cómo lo consigo. Bueno, la idea de este proyecto es precisamente reunir y facilitar el acceso a todo este material. La primera etapa, la idea es comenzar a investigar, analizar los repositorios institucionales de otras universidades públicas, de tal manera de tener como una idea de las características, de las herramientas con las que podemos contar. Y en una segunda etapa es, una vez obtenido todo el material, comenzar a través de algún fichaje a caracterizar y jerarquizar y diferenciar todos estos productos, tantos audiovisuales como radiofónicos. Todos aquellos estudiantes que se hayan recibido en la facultad o estudiantes que hayan pasado y hayan hecho algunos trabajos, incluso estudiantes a horas actuales, nos mandan ese material para nosotros tenerlo y, por supuesto, lo vamos a poner, como decía anteriormente, a disposición de aquel que lo requiera. Nosotros tenemos un correo donde pueden enviar, que es repositorioinstitucionaluncj.com. De todas maneras, pueden también acceder al blog del Departamento de Comunicación para que allí nos informan, nos avisan, nos dan su nombre, nos dicen la temática del material. Bueno, podemos establecer un contacto o directamente nos envían el material.